la dejo que coma la dejo que coma la hija puta no porque ya no se está dejando tampoco y si bien está empezando por la cabeza cierto que sí y yo creo que va a morir las dos y donde está la otra cabeza primero le va a comer unas patas mira 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 está subiendo para arriba mira le está matando